hola aquí estoy en uno de mis paseos voy a hablaros de una película francesa una película del 2019 un buen doctor de tristán seguela desternillante comedia francesa te la venden ya os digo bueno voy a dar un consejo cuando ponga desternillante comedia francesa quitarle el desternillante y en la gran mayoría de los casos quitarle comedia y se os queda en francesa que eso es innegable imagino no sé esta comedia bebe la fórmula antiquísima que muy bien han explotado los franceses esa fórmula de payaso serio payaso tonto un payaso serio y un payaso tonto y el payaso tonto hace cosas a veces contra él a veces contra el payaso serio siempre con muy buen corazón el payaso serio también tiene buen corazón pero está como muy escondido y tiene que intentar encontrarlo en este caso tenemos el personaje serio el personaje principal no a los dos son principales ahí van a la par es un doctor de visitas a domicilio está trabajando en nochebuena que le da a la bebida y que tiene una vida desestructurada una hija que no le habla bueno eso siempre es importante también la comedia francesa que este protagonista este que va a hacer el viaje del héroe haga tenga mejor dicho alguien de la familia que tenga que recuperar haga ese viaje del héroe el otro personaje baja condición social atolondrado feliz con muchos sueños un un rider de uberich que va repartiendo comida también en la noche de nochebuena claro qué pasa que este hombre doctor tiene mal la espalda en algún momento se cruzan cruzan sus caminos y sus y se ayudan mutuamente no sin peleas no sin reparos bueno lo de siempre lo sabéis de sobra una película muy blanquita una película con un humor camino de va mucho es muy muy blanco muy previsible pero pero aquí viene pasa en nochebuena por lo tanto es una muy buena película para ver el día de nochebuena es una muy buena película para ver el día de navidad con la familia nadie se va a defraudar con la película también es verdad que a nadie le va a encantar se digiere rápido no deja mucho pozo a pesar de la crítica social a uber y todo eso se puede ver así que ya os digo nochebuena estáis con la familia voy a ponernos una peli y oye digamos que no molesta además nochebuena es una noche que siempre hay alguien que pasa por el medio que trae cosas que lleva cosas hay conversación por lo tanto se deja de fondo y oye fenomenal así que un buen doctor yo le doy le voy a dar sobre 10 5 filmitos le doy 5 filmitos un aprobado raspado porque se deja ver nos vemos a la próxima